muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es juan y esto es acuario gfa muy bien amigos gracias por estar de nuevo aquí y hoy os traigo un tutorial de cómo realizar una flauta para vuestros filtros vale para cualquier filtro vale pero nos vamos a centrar en los filtros flubal porque porque he estado buscando y buscando pero no he conseguido ninguna flauta para el filtro flubal y es que la necesito porque como tengo a estos gorditos no les viene nada bien las corrientes he estado observando entonces yo tenía los dos picos de pato puesto aquí y me hacían una gran corriente en círculo que viene muy bien pero claro ellos pues los veía que se iban quedando aquí escondidos porque es donde muere la corriente y no llega a haber mucha corriente entonces fue cuando me di cuenta que no estaban a gusto no como ahora que se van pasando por ahí como por su casa porque claro en su casa así que es forzadamente me he tenido que buscar la vida para conseguir las flautas para los dos filtros flubal y nada es un brico un brico tutorial que os voy a explicar cómo realizar flautas para nuestros filtros externos internos especialmente los filtros flubal muy económicamente hablando y muy fácil de realizar así que no se perdáis el vídeo hasta el final pues bien lo que he necesitado pero cada uno pues ya ve conforme el proyecto que vaya a tener ya ve los metros que le haga falta lo medí antes de tubos y en fin lo que son los codos igual para darle lo que es la forma vale entonces lo que yo he necesitado vale ha sido solamente dos piezas como ésta que son unos codos de material de regadío vale no sé cómo se llamarán otras partes yo lo he comprado así y tubería tubería de regadío es semi rígida no es blanda blanda pero tampoco es es rígida rígida vale tubería para regadío se llama así la he comprado también vale nosotros nos encontramos este pico de pato en nuestro filtro por ejemplo flubal con otro filtro pero nos vamos a centrar en el filtro flubal porque no sé por qué flubal hasta el día de hoy yo no he visto que tenga una flauta vale y nosotros necesitamos una flauta por lo que hemos dicho entonces no he visto nada que se pueda acoplar en una primera estancia lo que he hecho es quitar esta goma blanca y llevármela a la ferretería para que me vendieran algo que se acoplara a esta pieza vale quitando esto y ha sido este 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 tubo lo que me han vendido pero al llegar a casa he visto que este codo entra perfectamente en el coarrugado que lleva nuestro filtro flubal en este caso el 206 este codo entra perfectamente entonces he ahorrado más codos porque tendría que supongamos que está la entrada tendríamos que poner una tubería aquí otro codo de aquí aquí y otro codo de aquí aquí vale no sé cómo lo tendréis vosotros pero a mí no me ha hecho falta entonces supongamos que está la entrada del coarrugado vale conectaríamos luego lo vamos a ver de todas formas ya he puesto pero para que os hagáis una idea está la entrada del coarrugado introducimos el codo aquí y ahora directamente si nos da la altura vamos con esta manguera cuando cuando llegue el fin que hacéis tapón vale que está por lo tengo puesto ya por eso no lo puedo mostrar pero vamos un tapón una pieza parecida a esta pero tiene un tapón lo compras y un tapón ya está y os lo venden esto ya tenéis que hacer los agujeros lo tenéis que hacer yo lo voy a decir cómo se hace muy fácil con estos agujeros es más que suficiente vale sale el agua perfecta vale bueno dicho esto os voy a mostrar más al detalle cómo ha sido lo que es la instalación en mi en mi propio acuario vale pues bien ya estamos aquí y como podéis ver pues ahí están los dos coditos que hemos dicho directamente al coarrugado no le he puesto teflón no los he pegado no he hecho nada están a presión de todas formas lo que son las uniones quedan dentro de del agua o sea que no hay problema si hay alguna fuga no me importa os recomiendo lo mismo hacer lo mismo y poco más aquí veis lo que son las tuberías vale yo comprado dos metros porque mi acuario es de 120 130 aproximadamente y he querido que llegue casi al final vale pero al tener dos dos grandes filtros para 240 litros entonces claro tiene mucha presión si yo hubiera puesto una caña pequeñita imaginaos porque si es con esta de un metro y está llena de agujerito y fijaros la presión que tiene y cómo mueve la superficie vale este lo enfocado hacia el lado y la de atrás la enfocado hacia hacia abajo vale era súper urgente porque los golf y estaba notando yo que no que no estaban a gusto se ponían en aquí debajo que donde muere la corriente aquí veis los los tapones que os he dicho son súper cómodos de poner si tenéis algún problema os recomiendo que lo calenten un poco lo que es la tubería si no os entra bien calenten un poco lo que es la tubería y entra solo a mí no me ha hecho ni falta lo he amarrado a esta escuadra que traje el acuario para que no se para que no se mueva si queréis lo que podéis comprar es unas ventosas que vayan al cristal y también os puede funcionar yo lo he puesto también por debajo de la escuadra no lo he puesto por encima porque el acuario lo tengo en el salón y mucho ruido pues también me fastidiaría y la verdad es que si yo levantara esta flauta el ruido sería insoportable porque tiene mucha presión y mucho caudal de agua entonces por eso lo he puesto por por debajo para que la gran mayoría de los agujeros queden sumergidos y no me haga tantísimo ruido bueno pues lo mejor es lo que voy a contar que de esto se trata en mayor parte mi canal que es de hacer cositas buenas bonitas y baratas y deciros que los dos metros de de tubería más las piezas que he necesitado han sido un euro 15 un euro 20 aproximadamente no lo sé bien es lo que ha costado instalar estas dos flautas y quitarnos el problema de la corriente para los golfis por apenas un euro un poco más de un euro hemos hemos construido estas dos flautas para los filtros que hasta el día de hoy no tienen repuestos de flautas bueno espero haya ayudado este tutorial de ser así os agradecería un un like que lo compartáis si estáis suscritos gracias y si no estáis pues se podéis suscribir es gratis y nada más amigos me despido de todos vosotros chao si no estáis pues si no estáis bien